Hace, bueno, el otro día, la semana pasada, no, ya han pasado tres o cuatro días, ¿eh? Te he visto ahora y digo, coño, volvemos la escuadra otra vez y no, ya han pasado tres o cuatro días Espera, a ver si esto, creo que son dos para jugar al Raybo, coño Hay dos que están jugando, bueno, están en partida, así que si no jugamos nosotros Venga Mira, si justo te he visto que me vas a decir algo y como me he salido les he preguntado también Pero vamos, ellos están igual también, si jugaban se iban a echar una o dos más, así que Pues han dicho, si terminamos esta y espérate, si nos lo quitamos ya, nos echamos una, si no, pues lo quitarán Vamos, para echar nosotros una o dos también y esperar a que terminen, le damos ya a nosotros Yo igual, ¿eh? Volví a dejar como de jugar y he estado jugando estos días Juego de cabrón, pues por lo menos tú lo has cogido el ritmo Yo estuve en plan, desde el tiempo que dejé de jugar Y ahora sí que lo está notando, pero vamos, llevo otra vez otros tres o cuatro días sin jugar al Raybo A ver, ahora Bueno, tienes que jugar al Raybo fue contigo, ¿no? Tuti y con Borja, creo Otra vez el otro día Te lo voy a decir, llevo cuatro días viciado al Waylands o así, o cinco Pues los que no llevo jugando al Raybo, ¿sabes? Y encima, espérate, que ayer me he hecho una partida al Raybo Y después de estar jugando al Gold Recon y eso, digo, notaba hasta raro la sensibilidad, tío Digo, ¿qué coño ha pasado? ¿Han actualizado el juego o no sé? O me estoy acostumbrando a la sensibilidad del Gold Recon y notaba rara la sensibilidad del Raybo, tío Sí, tío, este juego a mí también me tiene esas cosas, cuando pasa eso, lo que tú dices Vale, yo no sé si es un handicap del juego, tío Que no puede ser que cuando tú matas a veces a tíos o te haces unas bajas que flipas Y luego lo que tú dices, a lo mejor estás ahí apuntando, cogiendo un piso para esperar a uno Y como falles una bala, al otro se gira y te mata Y dices, perdona Has recibido tres balas, él no muere Y mientras has recibido las tres balas, has girado y me lo ha pegado a mí De todas formas el Raybo yo un par de días también con el pin raro, ¿eh? Pues mira, te iba a decir, fíjate ahora el pin del otro Hay uno que va a 220, luego en plena partida le irá a 80 otra vez, depende de la ronda Yo lo he quitado, no por lo del pin, sino porque me he fijado que en Xbox hay mucha gente con teclos y ratón, tío Sí, supuestamente, pero hasta en TikTok me sale algún vídeo de algún tío que está jugando con teclos y ratón Y la mayoría son todos de Xbox, tío El cabrón, madre mía No, es que al final ¿Sabes qué? Me suena un poco eso que acabas de decir, ¿eh? Me suena a mí también, no sé dónde lo he visto, lo de... No sé, tío A ver, que en Play seguramente alguno habrá, pero en equipos hay un montón, tío Y también aparte de que van con teclos y ratón, lo he quitado porque me pasa, ¿eh? O sea, he dado con un equipo entero de Xbox y es, o les ganas muy fácil porque son... Como parecido que no tienen punto intermedio, o en equipos hay gente o muy mala, la verdad O parece... O máximo... Sí, sí, exacto O gente que va con teclos y ratón Ni dices tú, tío Debemos localizar una bomba No me jodas, no hay punto intermedio No sé El trono ha encontrado una bomba Vayan a esa posición y desactivenla Luego hay gente, ¿verdad? Que tiene una configuración para el mando, sensibilidades muy altas Que parece que van con teclos y ratón, pero van con mandos Nada, que luego sí que se nota, a lo mejor a la hora de disparar y esas cosas Si es lo que dice desde cadera Oye, pero yo pensaba que esa animación, aunque tengan teclos y ratón en play no la pueden hacer Pensaba, no sé, no sé, no sé Que si tienen... Y tienen... Pueden configurar los botones, claro Vamos para arriba Tengo uno aquí abajo, creo Secuencia del Selma activada Recuerda en acción Granada, pegadora Pilla uno Que buena, tío ¿El caíce está abajo? No, yo pillaba el smoke Que estaba aquí en escalera Ah, pues no Ah, pues no veo el dispositivo del caíste Qué puto Hostia, que eso está roto ¿Qué reflejos, chaval? No, no No, ahí le pego Se ha quedado uno de vida Está uno de vida En el refuerzo, cuidado que está abierto a la izquierda, Albert Ahí, ahí Ahí, ahí se asomó el perro Está uno de vida, de verdad Está uno de vida, de verdad El Rook Aguantan Qué hijoputa Está... Ah Sólo queda un atacante vivo Míralo, y está uno de vida ¿A que sí? Te va a salir ahí Sí, con qué... Lo veo al fondo Mira, es que justo las tiro el cabrón Planté y tiro la granada Uff Tío, no puede ser Derechos eliminados Victoria para los atacantes Estaba uno de vida el tío, eh Te lo juro Bueno Yo estaba viendo su cámara Y en verdad Ha sido como... No sé si ha sido sin querer o aposta Porque es verdad que Él plantó y tiró la granada Y como que justo te metiste Pero él te vio, ¿sabes? Él te vio que te estabas entrando Cuando tiro la granada Las cegadoras Otra Se ha asomado Se ha asomado Me ha hecho las bajas Que me matan a mí siempre Que me raya Estoy apuntando ahí A donde se asomó él Le pegué tres tiros Y él me pegó uno Y me mató Pero tío Si yo estoy cogiendo El caso es que yo estoy cogiendo un puto piso el chiquitín Que él solo me pone en la cabeza ¿Sabes? Y yo le di tres tiros Y él me pegó en la cabeza Según se asomó En un piso el que estaba pillado Debemos localizar una bomba Ah, vale Digo, pues si las pego en la cabeza Tiene que ser después de que O sea, antes de lo mío Porque lo mío Atención, el dron ha localizado una bomba No sé Mira tú, tío Esto es más como una anécdota En verdad Tú que tienes sensibilidad alta Dicen que en este juego Hay que poner la vertical Mucho menos que la horizontal ¿No? Para el retroceso y eso Hay gente que utiliza La misma sensibilidad horizontal Que vertical Por ejemplo Si tiene 70 Se pone 70 O 100 y 100 O 50 y 50 Porque así cuando apunta Se mueve la mira Igual para los lados Que para arriba y para abajo Y parece de PC Pero estás con mando Y es porque Se mueve igual Cuando estás apuntando Sin embargo Si tienes la vertical Más bajada Para los lados Se te mueve más rápido Y hacia arriba Y hacia abajo Más bajo Y a lo mejor Si quieres bajar en diagonal ¿Sabes? Como en diagonal Hacia un lado Te baja más lento Sin embargo Si tienes las sensibilidades Iguales Te baja perfecto ¿Sabes? Yo lo he probado así Y es verdad que Uff Es un poco lío Tener las dos sensibilidades Iguales Pero a la hora De apuntar Va bien ¿Sabes? A corta distancia Alargas un poco Si que se te va Si tienes la vertical Muy alta Recargando Hay que recuperar Este dax Están mis callas Voy a hacer Recurso destruido Miral preparado Voy a distraerles Voy a distraerles Dispositivo convertido Y el cargador El sedax está en nuestras manos Voy a recargar ¿Y por qué? ¿Por qué salió? ¿Por qué salió? Hackeando Recurso adquirido Poder amado Flash De nada afuera Eh no muere La Frost a mitad de vida Queda uno de los enemigos Que buena La Frost estaba en baño Cuidado Al ver Ahí hay el fondo Asoma tú Y a la izquierda Ahí hay el fondo Al fondo a la izquierda Tiene que salir O por ahí Ahí viene Vale Te viene Te viene Que buena Defensores eliminados Victoria para los atacantes No va bien Joder El Kaskan le han quitado La mira esa Uno y medio Pero está bien Sí Le han quitado Y se la han puesto Al Tachanka Ahora Ah sí Al Warden Por eso se lo cogen más También Lo han puesto Ah no Perdón Al Warden ya la tenía Al Al Guamai ese Le han puesto La mira larga Es la MP5 Debemos localizar Una bomba Ya La verdad Está guay La MP5 Con mira larga Atención El drone Ha localizado Una bomba Y el evento Ese de los osos No sé si lo llegaste A ver Que le estaba bien Y la NOB También está muy cheto La verdad Con los pasos Así Insección En 5 segundos A mí me está gustando A mí me está gustando un montón No sé si le está pillando Al Giri Es como una caveira Pero vamos Flipas Va de puta madre La verdad Siempre que me pillo Una baja Me hago casi seguro Y con las granadas Aunque sea Tiene de todo Lo va a matar Lo va a matar A coño Esta coño Es la six canaria Me la dio Y a mitad de vida Si Oh, que tirada como ha dado Si, no, pero tienen el Thermite y la Ivana He lanzado una frag Que bueno Ah, hombre, ya está bien Así también das info, ¿sabes? Si hackeas Yo me quedo viendo el Drone Vale, el Rook lo tiene ahí la... Casi lo mata Ah, lo mató a granada Lo mató, lo mató, lo mató Y era uno de los enemigos Buena Te miro la cámara esta que tiene hackeada Que buena, Tuti Justo te iba a marcar, creo que lo escuchaba ahí 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 1, 2, 1, 3 and do all movies No se No se A lo tonto viene también muy bien Porque aparte de que hackeas Mucha gente que a lo mejor juega sin dronear Con ese personaje está droneando Está aprendiendo a dronear Está droneando más Y a lo tonto te ayuda un montón Entre que estás hackeando y has droneado un montón Ya has visto casi todos los movimientos que están haciendo O por donde se están moviendo Sí, también, los cascan es lo mejor, la verdad Cuando no se lo esperan y se comen su propio cascan Chalequitos, en verdad vienen bien A mí se me ha olvidado, cuando tienes el chaleco Que luego te puedes revivir solo Me he quedado una vez tirado Esperando a que me revivan Y digo, coño, si me puedo levantar A lo tonto el Rook este tiene mucha utilidad La verdad 10 segundos 5 segundos y contando Los atacantes han localizado una bomba Alarmada en un asalto Los hostiles han encontrado una bomba Prepárense para luchar Reléctrica activa Sistema PA en marcha Los ha roto Sí, los rompió Salid de la línea de fuego del SDA Salid de la línea de fuego del SDA Salid de la línea de fuego del SDA No hay Justice Salid de la línea de fuego del SDA points Si, yo escuché uno debajo de mía, ni nadie. Ah, si? Pues entonces sí que había algo debajo de mía. Ah, va a estar expuesto. No se sale. Uh, me llevé a uno. Carga lista. Último agente aliado en pie. Ok. Misiones peligro. Hay un desactivador de explosivos. Ay, le vi. Qué putada. Aliados eliminados. Hostia, al final sí tenía que haber subido por la otra. Creo que te juro que al final cuando ya me disparo lo vi. Qué putada. Mira, apunta así como rápido, pero no sé. Vamos a Kayaks. Ay, me hizo un favor tú. Me dejó a uno tirado y el otro se automato porque tenía lo de tóxicos. Se mató uno y me dejó, y me dejó tirar otro. Qué bueno. No jodas. Ah, yo pensé. Eso te iba a decir. Yo creo que la tenía, ¿no? O el castle, o el castle por lo menos sí que la tiene en ese arma. El pulso, no sé. Aseguren las bombas. Ahí me ha pasado, por ejemplo, la frost tiene uno y medio. Yo no lo sabía, ¿eh? El enemigo ha encontrado... Creo, no sé con cuál era. Yo era... ¡No! Esta vez no los había cogido yo. Hijo de puta. Dios, reventó. Sí, faltaban tres. Lo cogieron ellos dos, tres. Y nos hemos quedado nosotros tres, hinchados. ¿Verdad cómo la despertamos? Porque están trolleando los perros. Ahora me veis. Ahora no me veis. Ahora no me veis. Dispositivo puesto. Seguro por première parte. Dispositivo. ¿Enc amounts de qua-de- traditionnelles. Seguro por ahí. Bien, mira. I- se quin... Bueno paseo, puede que sea el mío el de baño. La gente aliada en pie. Yo la puedo fallar más? No. 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 No sé qué cañones hemos utilizado nosotros así. No. 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 ¿Eso me suena lo de Asturias del Norte o no? Bueno, en plan todo el Norte no es tan solo Asturias Venga, señor Venga Buenas noches Vale Estoy en mi peak, Tutti, eh, a tope Está molado, eh Se nota que... Si es que he estado desenvuelto en el Raibu estos días Venga, Tutti Gracias